espero que estén muy bien solamente les traigo estas aplicaciones con las que estoy utilizando para aumentar las visitas de mi canal se llama vidIQ se las dejo aquí y 2BitBody no sé cómo se pronuncie pero yo lo pronuncie muy bien pero así se llaman estas dos aplicaciones que les estaré dejando los enlaces ojo estoy utilizando las aplicaciones para celular móvil para android porque pues no tengo una pc en la pc pues descargas tu extensión para google chrome sirven muy bien la verdad son de lo mejor con eso estoy aumentando las visitas espero que te sirva suscríbete al canal porque estaremos pasando pequeños trucos y consejos para crecer tu canal de youtube y aumentar las reproducciones y